Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo otro diseño para esta temporada de 14 de febrero para el Día de los Enamorados es una propuesta más con los acrílicos que están viendo a continuación vamos a estar usando también adicionalmente el pincel Believe número 12 marca, no, de la marca Believe número 12, pincel 100% con Lisky con el que vamos a estar haciendo la aplicación y bueno, este diseño está súper fácil, súper tierno, súper bonito y la verdad, pues se los quise compartir a ustedes porque ustedes saben que estamos pues dándole con todo este 2022 y aquí a continuación les vamos a estar presentando el diseñito lo que vamos a estar haciendo aquí primeramente, amigas y amigos vamos a estar aplicando la primera perla de este acrílico negro como pueden ver es de la marca Evolution, no sé qué marca era, perdón, discúlpenme se me fueron las cabras y bueno, aquí lo que hicimos es aplicar la primera perla en el área de Peralte como pueden ustedes observar es un poco traslúcido este acrílico color negro pero yo lo vamos a aplicar otra perlita un poquito más grande y después de eso solamente la vamos a difuminar hacia toda la punta de la uña lo vamos a estar difuminando uniformemente de lado a lado tratando de que el mismo color nos quede en toda la base de la uña disculpen la, ¿cómo se dice? la... pues sí que me trabé ahí vamos a estar aplicándolo de lado a lado, difuminándolo perfectamente después presionamos lo que es la perla del área de... de área de Peralte la presionamos perfectamente para que se una, se adhiera bien y quede desvanecido lo que es esa parte de la uña vamos a estar aplicando enseguida, más adelantito vamos a estar aplicando un color rojo aquí les muestro cómo es que queda la... la aplicación lo delgado que yo dejo la aplicación del color siempre lo hago como si estuviera esmaltando chicas y chicos y después de eso vamos a estar aplicando una perlita casi en uña natural o sea, como a la mitad de la uña natural lo vamos a estar aplicando aquí la vamos a presionar, dejamos que se auto-nivele un poco y después vamos a empezar a difuminar vamos a difuminar, eso no importa que se llegue el color hacia área de punta de lo negro porque más adelante ustedes van a ver cómo es que vamos a solucionar este problemita vamos a estar llevándola un poquito más hacia área de cutícula no tan arriba porque aparte la vamos a poner otra perlita solamente para ir difuminando lo que es esa perla para que no me queden escaloncitos recuerden que si ustedes no difuminan bien las perlas chicas les van a quedar escalones y se van a ver como si estuvieran poniendo dos colores a la mitad solamente o sea, como si estuvieran poniendo un color a la mitad y después el otro entonces aquí lo que estoy haciendo es difuminando y quitando suciedad de los laterales de la uña natural recuerden que eso es muy importante estar limpiando esa zona para evitar el desprendimiento prematuro de la misma uña vamos a estar aplicando esta perlita un poco más pequeña pero ya en área de cutícula y con la punta del pincel la vamos a ir sellando la vamos a empujar hasta el área de cutícula deseado sin llegar a tocar la misma y después vamos a presionar con la punta para sellar y después la difuminamos presionamos con punta y después con cuerpo difuminamos hacia área de punta de uña recuerden siempre, siempre, siempre ayudarse con la gravedad chicas siempre, volteen su uñita, la uña de la clienta hacia área de la mesita para que el color les corra hacia la parte de abajo y nunca les corra hacia piel una vez que aplicamos el color, el rojo, vamos a estar aplicando una pequeña perla en área de punta aquí como pueden observar y la vamos a estar difuminando hacia área de peralte hasta donde alcance eso no importa que se suba el color rojo eso es solamente para perder las dos líneas y difuminar los colores entre sí ahora aquí lo que estoy haciendo es palmeando con el pincel húmedo lo humedecí, lo estoy palmeando y voy difuminando es solamente para que el color quede difuminado entre sí es como si estuviéramos haciendo un degradado pues para que me entiendan es como si estuviéramos haciendo un degradado aquí es como les muestro la aplicación de como es que yo aplico los colores los tonos de colores que siempre trato de hacer una aplicación como si estuviéramos esmaltando para al momento de nosotros darle el grosor con el acrílico cristal no nos quede la uña demasiado gruesa ni demasiado ancha aquí aplico la primer pela en el área de peralte con acrílico cristalino y vamos a estar difuminando hacia punta como lo pueden observar y después nos vamos a ir a área de cutícula esto lo vamos a difuminar así para perder lo que es la línea del acrílico cristalino para que no me quede muy marcada y al momento de yo aplicar la siguiente perla que es en área de cutícula pues se vaya a mirar lo que es ese escalón entonces es muy importante que ustedes hagan esto mismo que acabo de hacer yo y bueno aquí ya venimos con la siguiente perla que es en el área de cutícula esta perla la vamos a presionar bien como pueden observar y con la punta del pincel fíjense lo que yo hago con la punta del pincel me la llevo más hacia área de cutícula y después difumino con el cuerpo recuerden que con el cuerpo se difumina y con la punta del pincel se sellan las perlas eso es muy importante que ustedes lo vayan practicando si es que todavía no lo saben muy bien hacer es muy importante que ustedes lo vayan haciendo lo vayan practicando para evitar que se traigan el acrílico aquí ya limé la uña y con este foil en tonalidad roja lo que quisimos hacer aquí no quise quitar este pedacito porque vean que uno también cambia de decisiones en el momento a lo que te vas imaginando aquí lo que yo traté de hacer es un corazón pero solamente el marco del corazón no más la sombra del corazón como pueden ver pero como noté que el color no se notaba mucho como que estaba un poquito traslúcido lo que es el color rojo entonces decidí por quitarlo pero más adelante ustedes van a ver que yo lo voy a quitar y vamos a estar haciendo la misma técnica o el mismo tipo de corazón pero con otro color más fuerte que se vea más y va a ser en un gel ahorita se los voy a mostrar o si no les muestro el gel les voy a decir de qué marca es porque no me acuerdo si lo mostré bueno pues aquí ya estamos haciendo la silueta del corazón muy bien, muy padre pero yo vi que no se notaba mucho que no realzaba lo que yo quería que se viera entonces lo que hice es quitar este corazón o sea despintarlo como pueden observar aquí pues no se alcanza a ver bien no se alcanza a apreciar nada y este es el gel con el que estoy haciendo el corazón el corazón lo estoy haciendo con un gel de la marca GC de glitters es lo que mejor me pareció lo que se me hizo mejorcito que se empezó a notar muchísimo más entonces tuve que hacerlo con este gelcito para que se notara bien lo que yo quería que se notara o sea yo quería que se notara bien la sombra del corazón si me entienden no se si me explico quería que se notara bien la sombra del corazón para que pues le diera la forma verdad para este 14 de febrero aquí vamos a estar sombreando bien dejando un poquito más grueso lo que es el corazón para que se alcance a distinguir perfectamente como pueden ustedes observar ahí se ve medio chistoso pero al momento de terminar el video o el diseño se va a ver bonito aquí solamente lo que estoy aplicando son como unas comas de más grueso a terminar en puntita delgada así como lo pueden observar ustedes le vamos a poner dos arriba y dos en la parte de la punta muy 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 ligeras las comitas no las estamos haciendo muy pronunciadas solamente es para que tenga un brillito extra ahí en esas dos zonas que se vea bonito el diseño y pues como les dije este diseño lo pueden hacer ustedes en mate o lo pueden hacer ustedes dejándolo brillosito no sé a mí me gustó más el mate más adelante lo van a estar mirando este es el gel para transferir foil que yo utilizo para pegar mis cristales en esta ocasión no lo voy a estar aplicando en toda la base de la uña sino que solamente en el área de cutícula donde yo voy a pegar mis cristales también otra otra ¿cómo se llama? observación no sé si se dieron cuenta que puse love en el centro del corazoncito y una línea en blanco o sea le pinté las letritas love y una línea bajito y nada más para darle un extra al corazoncito la verdad me gustó bastante este diseño chicas espero que también ustedes lo lleven a la práctica lo recreen o ustedes mismas jueguen con este mismo diseño y acompleten el set ¿saben cómo? entonces pues ahí está el dato yo solamente les traigo compartir lo que a mí me sale de la imaginación en el momento chicas porque saben ustedes que yo no llevo nunca pues un formato de diseño lo que voy a hacer ni tampoco llevo ya ya en la mente lo que voy a hacer sino que cuando yo me siento en mi mesa ahí es cuando a mí me salen las ideas y ahí mismo con lo que yo veo tengo trabajo ¿saben cómo? y es con lo que yo les traigo compartir a ustedes y como en esas temporadas están muy de en estos tiempos perdón en estos meses es muy de temporada lo de 14 de febrero pues estamos en el mero mes entonces yo les traigo compartir lo que son estos diseños de uñas para que ustedes mismas pues vayan agarrando ideas ¿no? no simplemente que lo hagan igual que lo recreen igual sino que solamente pues ustedes vayan agarrando ideitas lo que ustedes puedan hacer lo que ustedes puedan lograr o lo que ustedes puedan crear con su misma imaginación yo solamente les quiero dar como un un plus o un empujoncito para que ustedes tengan la imaginación entonces pues bueno este diseño me gustó bastante los diseños que he estado haciendo para el 14 de febrero me han estado gustando el diseño de animal print también me gustó bastante quiero hacer un diseño completo con esa técnica del animal print en mate pero pues eso será más adelantito ¿verdad? como quiera aquí está el gel con el que vamos a estar dando el efecto mate es el de glamour es el de MC glamour color y aquí solamente vamos a estar dándole una aplicación del mismo gel desde área de casi cutícula sin llegar a tocar los cristales chicas porque si no van a perder el corte y se les van a opacar porque recuerden que este gel da el efecto mate o sea el terminado queda mate entonces hay que como se dice hay que tener cuidado con eso ya una vez que lo meto la lámpara lo limpio porque deja una capita de inhibición así es como quedó este diseño en tonalidad mate ya lo compartí en instagram por si lo quieren ir a checar y darle un corazoncito también por allá y pues así es como quedó chicas a mi me gustó bastante al final de este video les estaré dejando la imagen de la fotito una fotito ahí que le estuve tomando y pues la verdad a mi me gustó muchísimo lo que es el diseño espero que también ustedes estos tonalidades entre negro y rojo difuminado se me hace muy bonito muy bonito y más con el efecto mate entonces pues ahí está el diseñito chicas ahí está el diseñito recuerden suscribirse si no están suscritas comentar dejar su like y compartir el video yo me despido soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo diseño chayito